Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de la bromeladina, de esa enzima tan importante que se encuentra por ejemplo la piña fresca, que es muy interesante, tiene muchísimos beneficios y hoy os vengo un poco a desgranar esos grandes beneficios que tiene. Pues vamos a por ello, obviamente. La piña contiene unidades de bromeladina, que es de donde se extrae el suplemento como os hablaré después de la, sobre todo de la piña fresca. Y este extracto de la piña, que es esta bromeladina, es un tipo de enzima digestiva que ayuda sobre todo a la digestión de proteínas, por eso el zumo de piña en la carne roja y el zumo de piña es una gran ayuda para condimentar alimentos y ayudar a sus digestiones, es una opción perfecta. También hemos visto que la bromeladina en diferentes papers que os dejaré en la descripción como siempre, ayudan a la pérdida de peso, porque disminuyen TNF alfa, aumentan la vía PAR-I, que ayuda a la quema de grasas y disminuye la vía MTOR, activando la MPK, que es una opción quemagrasas tremenda. Pero no solo eso, también la bromeladina ha demostrado en diferentes papers científicos de calidad, ayudar a remover sobre todo tejido muerto y dañado post quemadura. O sea que es una opción perfecta cuando tenemos una quemadura en suplementar con bromeladina para reducir ese daño y ayudar a remover ese tejido muerto, que no interesa. Además, también ayuda a prevenir la acumulación de agua en pulmón, cuando ha habido un ahogamiento. Es muy interesante suplementar con bromeladina y tiene muchísima evidencia. También disminuye los síntomas alérgicos, por eso la bromeladina se combina mucho con la quercitina, porque son dos opciones conjuntas perfectas. Y otro factor muy interesante que tiene la bromeladina es que disminuye el riesgo de cáncer, porque disminuye el necrosis factor CAPA-BETA, el COX-2, y además disminuye y regula la activación mitógena proteína quinasa. Y además de aumentar las prostalaninas tipo 2. Son cuatro factores los cuales influyen en el cáncer y la bromeladina nos ayuda. Sobre todo, hay mucha evidencia de la bromeladina como tratamiento en cáncer peritoneal, mocinoso, el carcinoma patocelular, que es el que más evidencia tiene la bromeladina, y esto por el tema de ayuda al tema de pulmón. Y además de ayudar cuando ha habido un ahogamiento, como os decía, que evita que haya acumulación de agua. Tiene efecto depurativo en tema de pulmón, tremendo, tremendo. Y además la bromeladina se utiliza también como recuperador deportivo, ayuda a remover ese tejido muerto y ayudar a recuperación deportiva, pero no se recomienda tomar justo después, sino pasado unas horas y ayudaría a recuperación deportiva. Además, la bromeladina tiene evidencia disminuyendo el riesgo de Alzheimer, porque disminuye la degradación de las placas betamiloides, que sabemos que las placas betamiloides son algo que afectan un principio de Alzheimer y es muy degenerativo. Entonces, la bromeladina tiene un efecto anti Alzheimer muy, muy, muy interesante. También tiene un efecto anticoagulante, que también tenemos que comentar, porque es muy interesante el efecto anticoagulante que tiene, además de inhibir la regación plaquetaria, con lo cual es muy interesante para ese efecto, pero tener cuidado si estáis tomando coagulantes o anticoagulantes, ya que podría aumentar el efecto de coagulante o anticoagulante, y podría tener interferencias. Entonces, tener cuidado si tomáis ese tipo de fármacos y hablar con el médico antes de suplementar con bromeladina. También regula las células T, que esto favorece a que no haya una mala respuesta del sistema inmunológico, que haya un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Las células T son muy importantes. Y otro beneficio que tiene en el tema respiratorio es que ha demostrado disminuir el riesgo de infección en COVID-19. Y es que el tema respiratorio tiene mucha evidencia de bromeladina y obviamente no va a ser menos con el COVID-19. Antiinflamatorio, como os decía, es sobre todo disminuir el TNF-alpha, COX-2, Necrosis-Practor, K-Beta, Costanadinas-2, que las aumenta, Interloquinas-2, que la disminuye, Interloquinas-1B, Interloquinas-6. Y esto ayuda, el proceso de bromeladina se utiliza para contracturas, para artritis, para la corona irritable, incluso para colitis. Tiene evidencia en esos, y os dejaré los pepes abajo como siempre. Y además tiene un efecto antidiabético muy interesante, regulando luceinas y demás. Su principal interferencia es positiva, cuando alimentos que llegan bien, tener cuidado con los anticoagulantes, es que hemos de ir con cuidado a la hora de suplementar con bromeladina, con la quercitina, que se combinaría bien, y con el glutatión, que se combinaría bien. Pero hay otros fármacos en los cuales la bromeladina potenciaría la absorción de estos fármacos. Como os he dicho, anticoagulantes, absorción de ciertos antibióticos, como las tetaciclinas. Entonces hemos tenido cuidado, suplementamos con bromeladina, con estos fármacos, porque incluso la penicilina también se ha demostrado que tiene interferencias positivas, porque aumentaría la absorción de estos fármacos y harían mayor efecto, y eso puede ser más tóxico. Las dosis que se recomiendan, se recomiendan dosis de 540 miligramos a 1.890 miligramos de unidades de piña fresca. O sea que más o menos vamos a eso, entre 540 y 1.890 miligramos. Sobre todo que sea extracto de piña fresca, que es la más efectiva y la más recomendable. No hay ninguna patente a día de hoy que os pueda decir que es mejor que otra, simplemente que sea piña fresca, es una buena opción, y si no, no la añadáis como suplemento, añadidlo como alimento, que la piña es muy muy interesante, ese efecto diurético, ese efecto hidratante, ese efecto de aporte de vitaminas y minerales que tiene, que me parece tremendo. Nada más curcuminos, espero os haya gustado, decidme si incluís piña en vuestra alimentación o la bromeladina, la habéis incluido alguna vez, yo os espero el próximo domingo, sin olvidaros de suscribiros, de compartir y de darle a me gusta al favor. Hasta el domingo, curcuminos. Gracias. Gracias. Gracias.